Oh, ya los papas y los santos, la lluvia ya se metió. Qué linda está la mañana, ven de verbo a salvarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tomas y se nacieron todas las flores y en la vida del autismo nacieron todas las flores. ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no! ¡No lo vayan a ver, ¿eh? ¡Una! ¡Dos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!